¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Rodrigo de Blue Wave Records y el día de hoy les voy a dar 5 razones por las cuales yo les recomiendo que empiecen a hacer sus maquetas antes de grabar. Quiero comentarles que ahorita tenemos una dinámica en Facebook que estará vigente hasta el 18 de noviembre, en la que vamos a estar ¡regalando un sencillo! Primero que nada, es muy importante saber qué es una maqueta. Una maqueta o demo es una grabación de tu canción. Esta no tiene que ser de la más alta calidad, únicamente se utiliza como referencia y puedes grabar todos los instrumentos de tu canción o solamente algunos. Pero, toma en cuenta que si tienes conocimientos de ingeniería, puedes tener una maqueta de mejor calidad. Pero esto no es lo más importante, lo importante es que la tengas para hacer uso de ella como referencia. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! La primera es algo muy simple y muy lógico. Va a ayudar a que escuches tu interpretación. Esto va a hacer que mejores como intérprete. Te va a ayudar a darte cuenta de las partes que tienes muy dominadas y a poder disfrutarlas. Pero también va a ayudar a que te des cuenta de los errores que estás teniendo y eso es más adelante poder practicarlos y poder ponerles un poco más de atención. Uno de los principales errores que cometen muchos de los músicos es no tener una idea clara de la estructura de su canción. Si nos ponemos a escuchar música de diferentes artistas, de diferentes géneros, llámese rock, pop, balada, reggaetón, lo que tú quieras, vamos a encontrar que muchas de estas canciones comparten una estructura. Por ejemplo, tienen una introducción, un verso, un primer coro, un verso 2, un segundo coro, un puente, un tercer coro y un final. Sin embargo, existen mil y un maneras de las cuales podemos organizar la estructura de nuestra canción. Es por esto que una maqueta nos va a dar un panorama un poco más amplio y poder escucharlo desde otra perspectiva para poder decidir la estructura de nuestra canción y ver si podemos hacer algunos ajustes o si cambiamos alguna parte. Escuchar tu canción en un ambiente completamente distinto del que estás acostumbrado normalmente a componer puede ayudarte a que surjan nuevas ideas. La inspiración puede llegar de cualquier forma y en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces te vas a dar cuenta si en tu canción te hace falta una línea melódica, alguna armonía o incluso si algo está de más. Al igual que el punto anterior, al estar concentrado únicamente en tocar, muchas veces no te das cuenta del sonido que estás buscando o del sonido que quieres y simplemente pones los primeros parámetros que se te ocurran. Grabar una maqueta te va a permitir dejar todo esto de lado y únicamente enfocarte en ese sonido que estás buscando. Si le hacen falta más graves, usar una distorsión tal vez un poco más puerca, usar distintos pedales y probar, incluso añadir diferentes efectos para la voz, añadir algunos sintetizadores. No lo sé, tú puedes escoger cómo quieres que suene tu canción y irle añadiendo, pero también recuerden, menos es más. Finalmente esta maqueta te puede ayudar como carta de presentación al llegar a una disquera, porque seamos honestos, es muchísimo mejor llegar con una disquera y decirle mira, escucha mi música a te cuento cómo suena. También te podrá ser de muchísima ayuda a la hora de llegar a un estudio de grabación, porque así tendrás una guía a la hora de grabar y a tu ingeniero le será mucho más fácil llegar al sonido que estás buscando. Antes de despedirnos, quiero comentarles que ahorita tenemos una dinámica en Facebook que estará vigente hasta el 18 de noviembre, en la que vamos a estar regalando un sencillo. Y además CD Baby se puso guapetón y va a regalar el lanzamiento en todas las plataformas digitales. Y lo único que tienen que hacer es ir a Facebook, buscar el post donde está la dinámica, que de todos modos les vamos a dejar una liga al post aquí abajo en la descripción del video y seguir los pasos. Lo único que tienes que hacer es darnos like en Facebook, comentar al artista o banda que quisieras que se ganara ese sencillo, compartir el post y ya, estás dentro compitiendo. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que te sean muy útiles estas cinco recomendaciones y que de ahora en adelante comiences a grabar todas tus maquetas. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, pícale suscribir. No olvides compartir este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!